¿De qué le gusta a usted el ocrio? ¿De longaniza o de ovejo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se está cayendo! ¿A quién le gustan los guacacitos? ¡Está listo para comer ya! ¿Cómo quedó, cielo? Esto es menos caliente Este es uno de los sonidos más buenos El conconcito para chichis ¿Se dio video? ¿Para dónde va? Para ver Juclade Bien Bienvenido a su canal Cocinando en el Campo Esta mañana nos estamos dirigiendo a un campo de aquí de Jarabacoa Y estaremos cocinando, mi esposo y yo, Lilo, un locrio Así que lo esperamos por ahí para que nos sigan Máximo ¿De qué le gusta a usted el ocrio? ¿De longaniza o de ovejo? Ay, no, yo nunca comí ovejo Yo nunca comí ovejo porque los ovejos son como dulces Dulces son Pero no se hace el ocrio de ellos Sí Sí, se puede hacer, ¿verdad? Sí Ah, porque vamos a hacer un locrio Máximo de longaniza Ah, sí Entonces usted va para allá para que comamos Ah, dale Andes para allá, para los lados de Janay Sí Pues vámonos para allá Máximo, vámonos Máximo ¿Qué fue? De los locrios, ¿cuál más le gusta a usted? ¿De pollo, de cerdo o de longaniza? Bueno, me gusta de pollo y de longaniza Pero de cueco no Porque es que de cueco Si es gordo me da la carne Estoy directo ¿Directo? Sí Oiga Ah, pues vamos a hacer lo de longaniza entonces Sí, pues vea Aquí está Lilo tratando de subirse a una mata Y cree que él tiene 25, 30 años Y tiene como, como 42 Yo te voy a dejar tranquilo a ti A ver qué es lo que tú piensas hacer A ver si puede agarrar algún bocate Si no está maduro no lo baje Bueno, señores ¿Ustedes qué dicen de eso? Se caerá este mono de ahí arriba Todo lo que tú encuentres maduro me puede tumbar El problema era para bajar de aquí Toma Agárralo Vamos a ver si yo lo paro Una paradora yo, mire Me acuerdo de cuando yo vivía en el campo Cuando era niña Y va ahora a tratar de tumbar unas naranjas De esas de jugo Que se están madurando ahí Vamos a tumbar las chiches para que se dé un jugo Lilo, pues ya con los aguacates El ramo de abajo, Lilo Ajá Esa de abajo, porque tú tienes que ver si la puede tumbar Ya ves, claro Ahí están cayendo Otra Clary, te van a caer encima Dale otra vez a ese mismo ramo que le está dando ahí Ahí Casi le cae a Clary en la cabeza Ahora vamos a ver cómo va a bajar Lilo de ahí Yo lo voy a dejar quieto a ver ¿Ustedes qué dicen? Bajará sin darse un matazo Ay, 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 se está cayendo Ay, 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 ay Ahí está bajando ya Muy bien Miren, valió la pena Los palos que le dio la naranja Que belleza Vamos a comernos y hacer un jugo Bueno, preparándole el fogón a Marisa aquí Para comenzar a cocinar Bueno, ya el fogón está listo, señores, miren Aquí que vamos a hacer el locrio esta mañana Aquí estamos en la casa de Chiche Lo vamos a prender Para ponernos a cocinar Bueno, bueno, Lilo Aquí no hay leña para cocinar Así que ve a buscarla Dicen Ah, puede poner ahí Chiche Fuego, señores Baraño. Ceramicos. Baraño. Ahí se corta. Esto no corta ni la leña. Mire. Se colega bolado. Y vamos ahora a poner la carne para el ocrio, para dar un poquito de aceite. Aquí tenemos la carne, yo la traje sazonada. Que huele delicioso. Esto es como un pez. Y vamos a poner la carne, y vamos a poner la carne. Y vamos a poner la carne. es el pastón que ya ustedes han visto que yo preparo me gusta porque se ve muy natural, tiene todo ajo, cebolla, ajíde, colante, recado, todo no sé que este humo está, este humo está, que mira mi cara como está me tiene llorando, pero así es como cocinaban nuestras abuelas, mamás y abuelas en el campo ya he pasado mucho trabajo cocinando en el fogón, toda la comida ponemos el arroz, el agua, el ojo no hay que ligarlo bien, pero se le está hasta que se quede que es como la prueba de la humanidad de la partida y no 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 por si acaso falta tomé aguacate un blaster un blaster uff aguacate esto voy a tomar chibi no te vayas que te vamos a dar un chín de locrio no te vayas ven acá ven ven ahí no quiere comer chichi no quiere comida parece que no no vamos a voltearlo a verlo a tapar no 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 caliente no porque si no deja después es un mal compañero verdad más ya ahorita quedó quedó bueno más así quedó bien yo creo que usted no cogió mucha carne no ella metió porque yo me la tomé por medio porque más mismo tenía hambre es la hambre que pasa es uno de los sonidos más bonitos del campo quien quiere con con es verdad que quien quiere nadie que con concito que está bueno chiche quiere con con no con concito para chiche y la tica e y 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 ¿Sobraron esos clarín? Sí, eso que va a dar. ¿Sobraron un choc y nada? Bueno, también tenemos que fregar la pala, porque digan, ¿no? No, no, llévale un chín de concon a Philly, a Ale, a Elizabeth. Ahí va. Adiós. Eso, ¿por qué fue esa tensión? Chiche, nos vemos después. Sí. Nos vemos, que la pases bien. Gracias. Igual. Lilo, me avisa cuando está cocinando en el campo. Hasta aquí llegamos hoy, cocinando en el campo. Si quiere que le hagamos algo especial, nos dejan saber en los comentarios. Y le agradeceríamos mucho si nos dan un like y se suscriban. Así que nos veremos en la próxima. Chiche, adiós. Sí, sí, está bien. Entonces, ¿ya vamos bajando? Ya no vamos, ya sé verdad que no vamos a pasar a la iglesia. Bien, usted sabe que pasaba en la iglesia que vamos ahora. No, ustedes van a la vacuna y yo vuelvo a... Y yo vuelvo a... ¿Se dio vida o para dónde va? Para ver juzgar. ¿Qué? ¿Qué?